El ChatGPT es un robot virtual que responde a una gran variedad de preguntas. Realiza tareas por escrito, conversa con fluidez e incluso da consejos sobre problemas amorosos. Sus posibilidades de generar contenido son inmensas y además personalizadas. Por ejemplo, si quieres preparar una pasta eliminando los ingredientes que no te gustan, el ChatGPT te dará una receta a tu medida. Pero además también te puede dar consejos para conseguir trabajo, escribir poesía e incluso es capaz de redactar una carta de reconciliación para un amigo o a un familiar del que te has distanciado. El ChatGPT está disponible en casi 100 idiomas, pero por ahora funciona mucho mejor en inglés. El sistema fue desarrollado por OpenAI, una empresa fundada en 2015 en Estados Unidos por Sam Altman, quien es hoy su principal figura y también por el omnipresente Elon Musk, quien la abandonó en 2018 por considerar que había un conflicto de intereses con su principal empresa Tesla. Y cinco días después de su lanzamiento, ChatGPT llegó a más de un millón de usuarios, quienes irónicamente tienen que confirmar que son humanos al comienzo de cada sesión. OpenAI dice que el uso será gratuito y abierto a todos durante esta etapa de prueba e investigación, lo que lleva a los expertos a especular sobre una futura monetización de esta herramienta. La compañía también advierte que en este periodo el software puede generar ocasionalmente información incorrecta o engañosa. Pero lo que hace una gran diferencia en este programa es el uso de una técnica que entiende cómo funciona el lenguaje, el refuerzo del aprendizaje a través de la retroalimentación humana. Por eso mismo, habla de una manera muy similar a nosotros los humanos en comparación con otros sistemas como Siri o Alexa. Por supuesto, hay expertos que están muy preocupados por la incidencia de esta nueva tecnología en la manera en que nuestro cerebro aprende y además se preguntan cómo afectará los procesos académicos. De hecho, la tentación entre los estudiantes de usar este programa para encontrar respuestas listas para sus tareas llevó a la ciudad de Nueva York a tomar una decisión rápida. Solamente un mes después de su debut, el sistema fue prohibido en las escuelas y en los dispositivos públicos de esta ciudad. Sin embargo, aquí lo importante no son las respuestas, sino las preguntas. Hay que saber preguntar. Y para saber preguntar, hay que pensar críticamente. Si esta información les pareció útil y quieren seguir conociendo los avances tecnológicos que marcan a nuestra sociedad, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto.